El organizador de la fiesta de los Diputables en Puerto Vallarta e implicado en el homicidio del diputado local, Hernán Belden, habría puesto precio a la candidatura federal panista por el primer distrito de Nuevo León. Fuentes que fueron cercanas al diputado, privado de su libertad y asesinado el 7 de septiembre de 2012, aseguran que Belden aspiraba a esa legislación federal que abarca los municipios panistas de Santa Catarina y San Pedro. Pero Edelmiro Sánchez le puso un precio a sus aspiraciones y advirtió que si no lo pagaba, no recibiría su apoyo con gente del sector popular de este distrito. Se trata de un costo que Belden rechazó pagar y que habría sido de 4 millones de pesos de entrada para que Sánchez Hernández apoyara las aspiraciones del diputado. Según la fuente, como el legislador local no quiso pagar esa tarifa por la candidatura, el actual diputado federal del primer distrito, Homero Niño de Rivera fue quien recibió el apoyo del grupo del ex vicecoordinador de la bancada panista en San Lázaro, Jorge Iván Villalobos, diputado que también se encontraba en la fiesta de la mansión Villa Balboa en enero pasado, acompañado de una bailarina de table dance mientras conversaba con Edelmiro Sánchez y el diputado federal de Nuevo León, Martín López. Y es precisamente donde Edelmiro Sánchez Hernández presume tener influencia, a tal grado que trató de imponer a Juan Carlos Casado como candidato al Biazul a la alcaldía de Santa Catarina. Por ello, Edelmiro es el último hombre que habla con Belde en esa mañana de septiembre, antes de que el diputado fuera privado de su libertad y asesinado.